Hola que tal, buenos días, tardes, noches, lo que hagan cuando vean este video de su amigo y compañero coleccionista Oscar Carral hoy les vamos a traer esta figura de Anakin Skywalker este, gracias Archivos por sacar esta figura porque estaba carísima y la neta yo si la quería y aparte ya traen la nueva aplicación de, ahí está, ahí está, ahí está de rostros, entonces la verdad si se ve padrísima, trae ese rostro ahí y yo pensé que venían así solo, pensé que también dormían, nada más traían una cara, pero bueno, una cabeza y traen dos cabezas y pues vamos a empezar a abrirlas, este, bueno vamos a basarlo por atrás, esta fue la línea naranja del 2014 y dice Anakin ahora Darth Vader se convierte al lado oscuro y lucha contra a su amigo Obi-Wan Kenobi en un duelo de sables de luz en el planeta volcánico Mustafar, entonces en teoría este es el bueno este es el Anakin así normal y el otro rostro ya es el Anakin Darth Vader, entonces vamos a abrirlo este, supongo que ustedes ya lo tendrán, pero la verdad esta es una muy buena pieza que no puede faltar en sus colecciones y vamos a verla de ladito para no maltratar tanto el cartón y cuando menos quedarnos con el cartón, esta bien porque como es cartón planito pues este se puede guardar mejor y pues ya está afuera, ya vamos a sacarla yo creo que vamos a guardar, vamos a conservar el cartón y en la litografía de este lado este, vamos a sacar su sable de luz su cabeza intercambiable y ahora la figura ok, ya rompí rompí el blister y este a ver, vamos a ver si más abajito podemos ponerlo no sé por qué otra vez está así mi cámara, carajos a ver, ahí está ya se concentra más ok, ahí, ahí, ahí ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate a ver ahí quédate oscuridad ok, no quiere, no quiere ok, y bueno, ahí está no sé, como que tengo, tenemos que ponerle el fondo más oscuro para ver si así refleja menos dame dos segunditos y no cambia mucho caray ok, miren, ahí ya este se ve el rostro ok, vamos rostro ve si se alcanza a ver el rostro vean los ojos así este tiene como como lo digo yo ahora tiene como ojitos del niño de dios así como que se le ven profundos y cristalinos entonces se ve padre vamos a ver las articulaciones no sé qué tiene ahora mi cámara que da no da profundidad no sé, ahí está a ver si las articulaciones me dejan cabeza 360 grados hacia abajo así bastante hacia arriba muy poquito porque le estorba la melena 360 grados 360 grados el brazo hasta ahí porque tiene este este tope entonces ya no puede más ahí pero si puedes moverla de acá y este tiene la articulación en el codo entonces tiene esta articulación más la articulación del codo rueda la mano y hacia atrás y hacia adelante un poco también está que no es su mano biónica hacia adelante y hacia atrás el torso el torso lo rueda aquí y esta figura está hasta acá el la 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 túnica es de plástico flexible de este lado acaba en el cinturón y trae su faldóncito abajo y las piernas las piernas abren eso un poco y da vuelta el muslo doble articulación en la rodilla que está está ya quiso hacia abajo y hacia atrás hacia adelante y su pie quebradito entonces estas son las articulaciones de Anakin Skywalker trae su rostro maligno o porque no se ve ahí está como que ahí se alcanza a ver pero la neta si está como muy gacho prefiero vamos a recorrerlo como Anakin y vamos a ponerle su sable su sable se puede poner aquí ok aquí 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 así quedaría bueno sin la ahí está se le quita de volada híjoles eso es como un mal presagio y queda ahí queda sostenido su sable láser y de qué lado está como muy cerradito ahí está agarra de la mano derecha y vamos a ponerle su sable láser se podría decir la hoja del sable láser y ya está este ya tenemos nuestro Anakin Skywalker ya este abierto y ya estoy tirando cosas por acá y bueno esto es todo por hoy amigos espero les haya gustado el video déjenme sus sugerencias comentarios y sus opiniones qué les parece ustedes ya tienen a su Anakin este ok pues la verdad si es muy buena figura se las recomiendo y no se la pierdan si pueden adquirirla este pues es todo qué mal que no se no se alcanzó a ver bien todo el video pero este es todo hasta luego que tengan dulces y fabulosos juegos y que guarden bien sus colecciones bye